Bienvenido a nuestro canal. Por favor, suscribas a nuestro canal antes de continuar con nuestro video. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. Seguimos dando noticias del frente de Tlatürkoglu. Tlatürkoglu recogió donativos para las víctimas del terremoto en la retransmisión en directo a la que asistió ayer y tocó temas importantes. El epicentro de los terremotos del 6 de febrero estaba en Maras, y no hubo daños en los refugios de animales afectados por el seísmo, pero aquí no quedaron funcionarios que se ocuparan de los animales. El funcionario subrayó que ninguna vida es superior a otra, todos hemos vivido este terremoto, todos hemos experimentado una catástrofe. Hemos visto lo cerca que está la muerte. La muerte es para todas las vidas. En todos los equipos de rescate se puede ver que muchos perros salvan la vida de las personas. En otras palabras, deberíamos verlo desde este punto de vista, igual que los perros salvan vidas indiscriminadamente. Salvemos todas las vidas que podamos salvar. No estamos diciendo que debamos abandonar a las personas y salvar a los animales. Queremos que funcione al mismo nivel. Hay organizaciones que trabajan por los animales. El ayuntamiento de Seasley anunció en su cuenta de las redes sociales que envió un veterinario a Atay e instaló una tienda para intervenir a los animales. En el post realizado por el ayuntamiento, nuestra dirección de asuntos veterinarios está en Atay. Por la intervención urgente a nuestros amigos enfermos y heridos. Puede acudir a nuestra tienda de ayuda de emergencia en el siguiente lugar. Nuestros veterinarios y nuestro equipo le ayudarán. Por otro lado, el Comité de Supervisión de los Derechos de los Animales, HAKIM, ha organizado una tienda de campaña de emergencia para los animales afectados por los terremotos de Maras. El vídeo compartía los llamamientos de organizaciones no gubernamentales y de defensa de los derechos de los animales que pedían solidaridad para los animales rescatados de entre los escombros y heridos. Vea nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestra noticia. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Tla Turcoglu organizó ayer por la tarde una emisión en directo en YouTube en colaboración con la asociación ABAP. En directo, dedicó unas palabras a las víctimas del terremoto. Por el momento, por supuesto, se está llevando a cabo una labor orientada a los humanos, pero muchos animales están atrapados en casas y esperan a ser rescatados. Desgraciadamente, en la actualidad el estado no lleva a cabo ninguna operación de rescate de animales. Solo se sacan cuando se cruzan. No hay trabajo relacionado con esto. Para los animales, se necesita una unidad como la AFAD, formada por veterinarios. Pedimos a los políticos y legisladores que lleven a cabo una política sobre esta cuestión. Afirmando que los animales heridos son tratados gratuitamente en las clínicas. Enviamos unas cuatro toneladas de alimentos a las regiones afectadas por el terremoto. Los voluntarios distribuyen allí, pero no es suficiente. Cuando terminen las operaciones de búsqueda y rescate comienzan las demoliciones, empezarán las verdaderas historias tristes. Como los animales se escapan durante el terremoto, y la gente tiene que salir y marcharse, se producirán situaciones indeseables durante la demolición. Debe prestarse especial atención a este punto, y las unidades pertinentes deben trabajar en las vidas que quedan dentro. Como continuación de sus palabras, la bella actriz añadió que los animales que quedaron sin reclamar tras el terremoto pueden ser adoptados en los refugios. Incluso dijo que él mismo tendría una iniciativa así, pero por ahora su prioridad es, por supuesto, el rescate de personas. Y subrayó que existe todo tipo de ayuda para ellos. El actor, que toca tantos temas como puede para sensibilizar a la opinión pública en la retransmisión en directo, muestra todo su empeño. Además, Kicilsik Cerveti, que se desplaza a la zona del terremoto, comparte al instante en las redes sociales todo tipo de iniciativas del equipo de la serie. ¿Qué opina de esta cuestión? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Para aquellos que aún no están suscritos a nuestro canal de YouTube, no se olvide de suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.